hasta qué punto las búsquedas por voz pueden afectar a la manera en la cual la gente te busca y te encuentra a ti como empresa aquí en este canal hablamos de marketing de negocios de emprendedores siempre orientado a ventas si te interesa este tema de las búsquedas de voz también te interesará cómo posicionar en google no te pierdas pulsando aquí este vídeo que habla sobre este tema pero sabes cómo está influenciando la voz en el marketing que haces vemos exactamente cómo las búsquedas de voz están revolucionando el marketing manos a la obra a lo largo de este vídeo te voy a ir contando qué es lo que se aconseja para que en un futuro no tan futuro más bien presente cuando te busquen por voz que es la tendencia al alza encuentre en tu negocio las pistas aquí en este vídeo si esperas un poquito en primer lugar a expliquemos un poquito en qué consiste todo este garimatías porque hay varios en juego y cómo funciona la búsqueda por voz juega un rol bastante importante en la búsqueda de los usuarios actualmente de acuerdo con un informe de enero del 2018 cada mes hay un billón con b de búsquedas por voz y este número sólo hace más que crecer día a día cada vez más gente usa los asistentes digitales de hecho no lo digo yo no lo dice juanjo mengual lo dice comscore comscore estima a día de hoy que la mitad de todas las búsquedas en el 2020 dentro de dos añitos se van a realizar por voz estás está tu negocio preparado para eso o sigues el seo antiguo por texto la búsqueda por voz ya hace tiempo que está impactando realmente en el seo en el posicionamiento desde que el seo es parte del marketing de contenidos aunque todavía falta el hecho de la sintaxis el contenido el tono para que se ajuste un poquito más básicamente hablamos de la conversación que sea la conversación el contenido más importante en que tendrá que ser descubierto por los buscadores y aquí te voy a contar en este plan de enfoque qué es lo que tienes cómo es la manera de entender la búsqueda por voz en los seos en la búsqueda no solamente hay que tener en cuenta cómo leemos a partir de ahora también habrá que tener en cuenta de qué manera buscamos a través de la voz puesto que puede diferir bueno no difiere en cómo buscamos hablando ahora mismo hable y cuenta una cosa o cómo buscamos tecleando cuáles son las partes esenciales de esta búsqueda por voz bueno de lo que yo he visto la más importante es tener en cuenta en cómo la búsqueda por voz está cambiando el contenido y tener en cuenta porque el usuario elige usar la voz en vez del buscador aunque ya te lo puedes imaginar la comodidad por supuesto los expertos afirman dicen que hay tres atributos en la búsqueda por voz según google el primero es porque es lo más cómodo y rápido vamos no habréis visto por la gente hablando al móvil pues eso más que teclear mejor hablarlo desde el móvil lo segundo no hace falta que lo diga google es que no contiene información sensible el tercer punto es que normalmente la búsqueda por voz no se va a dirigir a una web que requiera de una interacción para entendernos la voz básicamente se va a usar de manera predominante para encontrar sitios locales sobre todo basado en las coordenadas la geolocalización del usuario del móvil o sea que los negocios que estén con estas categorías como por ejemplo un restaurante un hotel una tienda van a hacer y deben estar preparados para hacer un buen uso implementando el contenido y enfocándolo a búsqueda por voz os doy un ejemplo si yo me paseo por palma y busco un restaurante como lo voy a decir ahora os lo cuento pero que tiene diferente la búsqueda por voz cuando redactamos rara vez usamos buscamos una frase entera por ejemplo haciendo el ejemplo del restaurante buscamos un restaurante en palma vale pero no buscamos quiero encontrar un restaurante en palma de mallorca escribimos restaurante palma por la voz la gente tiende a buscar y hablar como lo haría con otra persona y ese es el elemento el que tienes que tener en cuenta en el posicionamiento frases completas y con sentido no frases cortas pensando en que tecleamos y que somos un poco vagos a la hora de completar las frases al teclear el buscador o sea que yo cuando busco en el buscador de google de google busco restaurante palma pero cuando esté con el móvil voy a decir quiero encontrar un restaurante italiano bueno en palma de mallorca porque es así como hablo pero vamos a ver quién está usando la búsqueda por voz en eeuu ahora mismo hay casi 40 millones de norteamericanos que están usando la búsqueda por voz a través de los aparatos asistentes digitales que ya conocéis y luego os diré los tres más conocidos lo que me llama la atención es que casi un 36 por ciento de estos usuarios son millennials de los baby boomers sólo un 10 por ciento ya tenemos un dato a considerar si queréis cazar millennials puede ser un futuro próximo más bien presente habrá que implementar algo en seo de búsquedas por voz y también habrá que tener en cuenta que estos millennials sobre todo buscan reviews buscan comparaciones puesto que se dejan influenciar por las opiniones del resto de personas yo aconsejaría desarrollar contenido que responda a las preguntas habituales y que en ese contenido les educamos les eduquemos y les digamos cuál es la decisión correcta por ejemplo comparadores etcétera etcétera pero realmente la voz puede afectar al seo bueno vamos a ser categóricos cuando has buscado un producto de amazon y el producto de google que son los más conocidos dentro de los dos realmente no parece que haya un estándar puesto que ambos ejemplos por ejemplo usan datos diferentes google usa google home usa google data siri usa big data alexa creo que también usa de bing los datos de bing alexa es de amazon y también del historial de amazon bueno pues no hay un estándar hay un lío montado entre tres ahora mismo siri google y amazon vale dependiendo del sistema que uses vas a encontrar diferentes resultados pero hoy por hoy el caballo ganador en seo es google o sea que más o menos puedes orientarte así de momento la mala noticia es que tendrás que orientarlo tu seo pensando en siri pensando en amazon y pensando en google dependiendo del usuario no hay un estándar hecho insisto pero aún así la lógica es que lo más importante es entender cuáles son las preguntas que importa más a las personas que buscan a través de la voz el objetivo es contestar un contenido real a esas preguntas en lo que quiero decir es que por ejemplo las faclas frecuentes han sus cuestiones sean las preguntas habituales que ponemos en las webs son una mina de oro son contenidos que están enfocados a resolver los productos los problemas perdón de los productos las dudas del cliente las preguntas típicas pues por ejemplo como muestra un botón y como idea ya sabéis lo que tenéis que hacer las fac de vuestra web hacer un blog en el cual cada una de ellas tenga el título la pregunta y el cuerpo la respuesta así de fácil como tener una buena estrategia en búsqueda por voz pues repito las fac las preguntas habituales hacer un blog o dentro de nuestro blog con cada una de ellas título que sea la pregunta y cuerpo que sea la respuesta y en audiovisual teniendo en cuenta que en el 2020 el vídeo va a consumir casi el 82 por ciento del tráfico de usuario pues tres cuartos de lo mismo o sea poner contenido que responda a las fax a las preguntas más habituales y hacer vídeos explicativos que eduquen que estén subtitulados en youtube por ejemplo y que sean de un minutito de dos en fin que sean cortos porque la voz lo que hace es acortar hay que prepararse puesto que cada vez más van a buscar por la voz lo dicho nunca mejor dicho nos vemos en el próximo capítulo hablando de marketing suscríbete en este canal y estarás al día de tendencias en marketing y en innovaciones un saludo de juanjo vengual hasta la próxima y no os olvidéis de chequear habitualmente